Hola queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal. El secreto que el famoso actor Varys Bacta se escondía de todos ha sido revelado. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Un secreto en la vida del exitoso actor Var Bacta, que durante mucho tiempo ha sido cuestionado y pasado por alto por todos, finalmente ha salido a la luz. El matrimonio pasado y la vida familiar de Var Bacta, uno de los nombres más conocidos en el mundo de las revistas, está lleno de detalles extremadamente notables. Var Bacta se ha dado a conocer con sus exitosas actuaciones en el mundo del teatro, las series de televisión y el cine, y ha sido aceptado como uno de los nombres respetados de la industria. Sin embargo, detrás del brillante mundo de su carrera, también se esconden dificultades y secretos en su vida privada. Finalmente se ha desvelado el telón de secretos sobre la vida privada de Var Bacta, uno de los nombres más seguidos por la prensa sensacionalista. Se reveló que el famoso actor intentó la fertilización in vitro mientras estaba casado con su ex esposa Gulumbaktas. Esta inesperada sorpresa dejó atónitos tanto a sus fans como a sus seguidores. El hecho de que Var Bactas y Gulumbaktas intentaran la fertilización in vitro reveló la profundidad de los problemas y dificultades emocionales en el matrimonio de la pareja. Esta noticia, que tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas, afectó profundamente a los fans y al público de Var Bactas. Sin embargo, no hay información clara sobre el resultado de este juicio de Var Bactas y su ex esposa Gulumbaktas. El dúo prefirió guardar silencio sobre este tema y no reveló los detalles al público. Esta situación sigue despertando curiosidad. La información revelada sobre este secreto oculto de Var Bactas sorprendió a los fans del actor y también reveló su humanidad. Se entiende que el famoso nombre ha pasado por duras luchas tanto en su vida personal como en su carrera, y cada experiencia que ha tenido lo ha hecho más fuerte. Esta nueva información sobre la vida privada de Var Bactas, uno de los nombres más coloridos del mundo de las revistas, sigue despertando un gran interés y curiosidad entre el público. Se seguirán de cerca los próximos pasos del actor y la evolución de su vida. He llegado al final de mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.